¡Correte! ¡Camping! ¡Camping! ¡La puesta de sol! ¡Camping! ¡Camping! Este es un magnífico camping al que hemos hecho esta fogata. Esta fogata ha incluido con este material y este. ¡Ahhh! ¡Pescados! Bueno, el primero va a salir bien. Elena, permiso. ¡Dena, permiso! Vamos a mostrarles las tres carpas. ¡Hola! Estas son nuestras carpas. ¡Camping! 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 ¡Tarátala! 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 Abriendo el pequeño cierre. Cierre. Ni... ni... Por dentro no se ve tanto. No, por dentro no se ve.